Quiero contarles que estoy muy feliz porque me gané una beca completa para estudiar animación con luz y animación. Soy Andrés Luna, ese día escuché un concurso en radio y decidí averiguar más. Para toda Colombia somos Radiónica. Resulta que ahorita estaba viendo redes sociales, vi un concurso que está haciendo Radiónica, que el reto es hacer hoy una animación de 3 segundos cuadro a cuadro de multiverso Radiónica. Y el premio era una beca completa para estudiar en el tercer ciclo de animación, realizado por Luz y Animación en Casa Tinta, llamado Luz y Tinta. Uno de los estudios más reconocidos aquí en Colombia y dictado por profesores que tienen muy amplia trayectoria en la industria. Son las 2 de la tarde del 24 de octubre. Con gusto se cierra ahorita a las 8 de la noche. Voy a ver si logra hacer un KIF animado y vamos a darle a ver. Ya llevo 3 horas casi media desde que comencé el reto, entonces ya voy a hacer el ROP de animación. Ya tengo el clean up de la animación, entonces le voy a meter colorcito. Voy a buscar la paleta de color de Radiónica y continuamos. Y aunque yo ya trabajo haciendo animación, poder aprender cosas nuevas de gente tan dura y con proyectos personales y que de alguna u otra manera aprenda de nuevo esa llama de pasión hacia lo que nos gusta hacer, porque al trabajar todo el tiempo en esto a veces uno suele como ver una rutina, entonces nada, era darle con todo e intentar lograr hacer ese KIF de 3 segundos en tan poquito tiempo. Para el momento para comer. Se ve chévere, le está quedando muy muy chévere, le va a felicitar. Ya casi, ya casi. 7 y 40 de la noche, como a 20 minutos de que se cerra el concurso. Estaba súper concentrado, se logró, entonces aquí les dejo el resultado final. Espero a todos les guste. ¡Ey! Ya pasaron 24 horas de haber terminado y soy el ganador de la beca de animación. ¿Cómo estás? ¿Hablas con Iván Samudio de Radiónica? Hermano, ¿tienes una silla al lado para sentarte? Tú eres el feliz participante del KIF animado de Multiverso Radiónica que se lleva la beca de Lucy Animation y Lucy Tinta, hermano. ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Cuánta alegría, qué alegría! ¡Cuánta alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Uf! Reto cumplido, se logró, se hizo algo chévere y ganamos. ¡Bien! ¡Qué alegría! Estoy muy, muy, muy feliz y nada, mañana voy a estar en Radiónica y vamos a ver cómo nos va. Y vamos a RTBC, donde se encuentra Señal Colombia, Radiónica, Radio Pública. Entonces, hemos llegado y ya vamos a entrar. ¡Qué nervios! Le damos la bienvenida a Andrés Eduardo Luna. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bien! Muchas gracias por la invitación y estoy muy, muy contento de estar acá con ustedes. Andrés le presentó a Sara Arboleda. Oiga, querido ganador, cuéntenos por favor en qué se inspiró para crear esta ópera prima que hoy lo lleva a lo más alto del podio. El multiverso es como la esencia de mucha gente, de muchos mundos. Entonces, incluso se pueden ver aliens, calaveras, culturas urbanas, gente normal. Eso es lo que quise plasmar ahí en el multiverso radiónica. Andrés, ¿cómo es su acercamiento con la animación? Porque esto está muy bien cuidado. O sea, que esto estaba muy chévere. Les cuento, yo soy diseñador gráfico, digamos que sea algo de concepto, pero yo nunca he tenido como una formación académica de animación como tal. Pues, Andrés, hermano, gracias, porque usted con lo que acaba de decir en este momento describió lo que es radiónica y es esa pluralidad desde lo público. Y el camino depende de ti ahora, básicamente. Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría, mil gracias, mil gracias, de verdad, me siento muy feliz. Bueno, Andrés, que la fuerza lo acompañe, hermano. Gracias. Gracias por escuchar radiónica. Claro que sí, lo seguiré escuchando. Hola, soy David Pérez de Lusitinta y el día de hoy venimos a entregar nuestra beca completa para estudiar en el ciclo volumen 3 de Lusitinta. Y el momento esperado por todos, el gran ganador Andrés Eduardo Luna Rivera. Muchas gracias, muchas gracias, estoy muy feliz, de verdad. Me alegra mucho estar y poder participar de este taller, entonces estoy súper contento. El esfuerzo valió la pena. El ciclo ya comenzó y ha superado mis expectativas. Las clases son geniales y yo estoy muy emocionado con el proyecto que estoy desarrollando. Yo les mostraré todo el proceso. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales para ver muchos más proyectos de los que venimos haciendo. Un abrazo, chao.